Muchas gracias, presidente. Buenas tardes otra vez. Miren, hemos asistido a un debate, ahora en este momento en el que hemos escuchado las réplicas de todo el mundo, que podríamos titular de quién es la culpa. Este debate consiste en ver quién lo ha hecho peor o quién tiene más culpa en todo esto. Y este era un debate, o debía haber sido un debate, que se titulara ¿Qué pasa con España? ¿Qué pasa con los españoles? ¿Qué podemos hacer? Sin embargo, la mayor parte de esta Cámara parece que está instalada en el primer debate y no quiere celebrar el segundo debate. Todos a cuestas con las culpas de los unos, de los otros, con los dedos cruzados. Lo que yo decía en mi discurso inicial, la política fácil, la política de siempre, la retaíla de agravios. Yo, señor Alastra, pues, ¿qué quiere que le diga? Me gustaría decirle que me alegra que me dé usted la razón, pero la verdad es que no me alegro. No, no me alegro, no. No me alegro de que diga usted cosas como que solo crispa la señora Ayuso y el Partido Popular. No me alegro de que usted diga o se pregunte dónde están los médicos en Madrid o dónde están los rastreadores o vaya bazofia que fue aquello del hospital de Isema. No, no me alegro, no me alegro, porque me trata usted de provocar para que yo le haga toda la retaíla de agravios que los españoles razonablemente pueden tener contra el Gobierno de la Nación por haber llegado tarde a esta crisis. Y no voy a caer en esta provocación. No lo voy a hacer, porque no es una cuestión de culpas. Pero usted sigue, de nuevo, perdiendo la oportunidad de que esta segunda ola sea una nueva cara de la política para los españoles. En segundo lugar, veo que no está el señor Mayoral, pero desde luego, y como forma parte del Gobierno, me gustaría preguntarle qué piensa él del estado de alarma en Madrid, porque no he escuchado nada de esto. O sea, un incendiario alegato sobre la sanidad, etcétera, pero, en fin, sobre la opinión de una parte del Gobierno parece que no es importante. Luego he escuchado otras cosas también dentro de este programa de agravios recíprocos a cuyos diputados, a cuyas señorías, les diría hombre, pues que lo hablemos fuera tomando una cerveza en un bar y no perdamos un segundo aquí arriba, en la tribuna, para hablar de esas cosas, para hablar de los agravios, para ver quién lo ha hecho peor. Porque, desde luego, lo que no puedo admitir, lo que me choca, me chirría, es que alguien empiece a hablar en su discurso de la desafección de los ciudadanos por la política y termine diciendo que Ciudadanos tiene que apoyar una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Es para volverse loco. No quiero hacer ya parangones con otras mociones de censura que tenemos pendientes la semana que viene. Sí, efectivamente, como dice la señora Oramas, pongamos cabeza, eso es lo que he dicho yo también en mi discurso. Y esa frase que ha dicho, que me ha gustado mucho, si uno no quiere pelear, no hay pelea. Que significa que si hay pelea, la culpa es de los dos. Y, por lo tanto, evitemos la pelea, evitemos la bronca. Quiero, sobre todo, también hacer mención a dos silencios. ¿Quiénes no han intervenido en este debate? Ni Esquerra, ni Bildu. Les da igual lo que pase en Madrid, les da igual lo que pase en España. Imagínense que el estado de alarma se hubiera decretado en Euskadi, en Navarra o en Cataluña. Las voces que hubiéramos oído aquí. Y quieren de verdad cerrar unos presupuestos con estos señores, por Dios, con quienes ni siquiera participan en el debate de las medidas que hay que tomar en Madrid. Y, por último, señor Illa, no haga de oposición al Gobierno de Madrid. Déjeselo al señor Gabilondo. Yo esperaba, sinceramente, que usted nos dijera cuál es el pronóstico, porque es usted el responsable. Y yo esperaba que usted nos dijera, como dice el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que usted ya ha dicho en la reunión COVID que ha mantenido con la Comunidad de Madrid, que no va a pedir la prórroga del estado de alarma, porque no es necesaria, porque nos podemos sentar a hablar de otros instrumentos jurídicos que establezcan otras medidas y pactar estas medidas siempre que sean eficaces. Porque, fíjese, es que hoy el principal periódico alemán titula España pierde el control. ¿Qué supone eso para la imagen de nuestro país? Tenemos que llegar a acuerdos para evitar estos titulares de la prensa internacional. Y, desde luego, el estado de alarma no ayuda. Y el estado de alarma es evitable. Fijémonos en esos criterios técnicos, en esos criterios sanitarios. Adoptemos los criterios que resultan de las recomendaciones comunes de la Unión Europea. Lleguemos a Navidad con el semáforo en verde y no con el semáforo en rojo. Me dice usted, y me alegro de verdad muchísimo, me dice usted que hay que reforzar la cooperación, la coordinación con las comunidades autónomas. Pero si lo llevo pidiendo desde que gestionamos, negociamos la quinta prórroga del estado de alarma, pero si no, ¿hay una sola ocasión en que no me reúna con la señora Calvo que le diga que tenemos que reforzar la cooperación y la coordinación con las competencias de las comunidades autónomas? Por favor, pongámonos a ellos ya, porque ya ha pasado mucho tiempo, sin hacer todo esto. Y, por último, quiero decirle de verdad de corazón que de su réplica lo que saco es que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Que estaremos seguramente más de acuerdo en que hay que adoptar medidas que en publicar una declaración en el boletín oficial del Estado intentando hacer parecer que el presidente del Gobierno ha doblegado la autonomía de los madrileños. Estoy convencido de que podemos llegar a un acuerdo. ¿Y sabe por qué le tiendo la mano? Señoría, debe terminar, por favor. Voy terminando, porque quiero que usted lo haga bien. Como le dice mi compañero Guillermo Díaz, en todas las comisiones de sanidad, y se lo digo de corazón, le deseo suerte, le deseo acierto, porque será el de todos. Gracias. Muchas gracias por el Grupo Parlamentario Social.